Ui, 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 si baby, la Murillo ya está aquí, dice, oh, 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 si mi amor, revelación fanático, eso. Si señor, así, así, eso. Este es un temazo, señores. Gracias, Martín, por otro aporte más. Pero miren quién viene ahí, Liberación Fanáticos, lo mejor del mundo en la 16. Pero miren quién viene ahí, Liberación Fanáticos, lo mejor del mundo en la 16. Y dice, oh, 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 si mi amor. Ui, 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 si baby, y dice, oh, 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 si mi amor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y el pasito, a ver, así, de eso. Pero miren quién viene ahí, Liberación Fanáticos, lo mejor del mundo en la 16. Pero miren quién viene ahí, Liberación Fanáticos, lo mejor del mundo en la 16. Y dice, oh, 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 si mi amor. Wui, 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 sí, baby Y dice, wow, 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 sí, mi amor Y nos alistamos para cantar, señores Que hoy se enciende ese juego Y un saludo a Martín Zavala No lo veo, pero está por ahí, yo creo A la mamá de Martín, ay, a la de, a la de Sí, señores, comadritas ¿Por qué tan serias? Y pastel de pan Vamos de sabor y cantamos Y no me lloren, señorita Fuerte a ver Que aquí llega Lo mejor del folk Más fuerte a ver Y no me lloren, señorita Que aquí llega Y no te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes van La murillo y la explosión Y no te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes van La murillo y la explosión Y ahora aprendan Que aquí está la liberación Lo mejor del folklor Y no te vayas confundiendo 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 Muchachela, muchachela Y no te vayas confundiendo Y no te vayas confundiendo Y no me lloren señoritas Fuerte a ver que aquí llega Lo mejor del folclor Y no me lloren señoritas Que aquí llega Y no te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes band Ha morido y la explosión Y no te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes band Ha morido y la explosión Fuerte Y ahora aprendan Que aquí está lo Liberación Lo mejor del folclor Y ahora aprendan Que aquí está lo Liberación Lo mejor del folclor Lo mejor del folclor Esa Y ahora aprendan Que aquí está lo mejor del sol Y ahora aprendan hasta walks Y ahora aprendan Hasta développer en la tierra brillan liberación, en el cielo brillan las estres, ustedes, en la tierra. La morenada con más altura, en la ciudad más alta del mundo, la morenada con más altura, en la ciudad más alta del mundo, mucha calidad, sí señor, cantaremos con el grupo Somo, para bailar con la explosión y hasta morir con la banda Murillo, mucha calidad, sí señor, cantaremos con el grupo Somo, para bailar con la explosión y hasta morir con la banda Murillo. ¡Ay mi amor! ¡La liberación! ¡Famálico! ¡Ay mi amor! ¡Famálico! 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 ¡Cantamos! En el cielo brillan las estrellas, en la tierra brillan En el cielo brillan las estrellas, fuerte a ver, en la tierra brillan La morenada con más altura, en la ciudad más alta del mundo La morenada con más altura, en la ciudad más alta del mundo Mucha calidad, sí señor, cantaremos con el grupo sonó Para bailar con la explosión, y hasta morir con la banda Murillo Mucha calidad, sí señor, cantaremos con el grupo sonó Para bailar con la explosión, y hasta morir con la banda Murillo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En silencio me pongo a pensar, me pongo a pensar En silencio me pongo a pensar, me pongo a pensar Quedarán los recuerdos de esos bellos momentos Tal vez dejarás tiene, pero no tu amor Quedarán los recuerdos de esos bellos momentos Tal vez dejarás tiene, pero no tu amor Y caminaré ausente, esperando mi muerte para volver a verte Y caminaré ausente, añorando el tenerte Esperando mi muerte para volver a verte Esposito por la piel Esposito por la mitad También nos haca �ach Esposito por la misma ¡Sí, señor! Ahora sí, cantamos, ¿cómo dices? En silencio me pongo a pensar, me pongo a pensar ¿Qué? ¿Qué será, será, será? Si tú, más fuerte, a ver, en silencio me pongo a pensar ¡Qué bonito! Quedarán los recuerdos de esos bellos momentos Tal vez dejarás tinder, pero no tu amor Quedarán los recuerdos de esos bellos momentos Tal vez dejarás tinder, pero no tu amor Y caminaré ausente, añorando el tenerte Esperando mi muerte, para volver a verte Y caminaré ausente, añorando el tenerte Esperando mi muerte, para volver a verte ¡Eso! ¡Vamos, compadre!